Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia. El año pasado en ese orden estuvimos ejecutando las obras y pues este año pues continuamos con la segunda prioridad o en su caso ya tercera con las que el presidente haya ya autorizado mediante el programa anual de obra y pues seguimos a pie. Comentarte pues era una obra pues muy ambiciosa porque sabíamos que pues Panendí Cuario va a tener una mejor visión para pues nuestros, ahora sí nuestros vecinos. Comentarte el auditorio municipal pues era una obra que al momento de que entramos en la dirección y en la administración conjunto con nuestros compañeros de trabajo pues no veíamos por dónde iniciar. Entonces pues nos motivábamos, al final deseamos avanzar de esta manera, cambiábamos las cosas, pero a fin de cuentas conforme fue avanzando la obra.